Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy estaré haciendo el cómo hice mi maquillaje en high school o en el colegio Así que espero les guste y comencemos Pero antes de comenzar quiero mandarle un saludo a William Margueta hasta New Year's y thank you much Así podemos empezar Y pues nada, como pueden ver no tengo nada de maquillaje, lo único que ando es como un bálsamo en los labios Entonces voy a empezar aplicándome mi lápiz de ojo Cuando yo estaba en el colegio que era como del 2007 al 2012 El maquillaje que nosotros nos hacíamos era súper sencillo Yo la verdad me empecé a maquillar en el colegio porque en la casa me daba pena que mi mamá me viera Entonces en el colegio mis compañeras llevaban su lápiz de ojo el cual lo pasaban por todo el grupo Lo compartíamos todo el tiempo, si una miraba a la otra pintándose Oh dame un poquito de lápiz y todas nos echábamos lápiz En ese entonces echarse lápiz era como bastante maquillaje En ese entonces nosotros no utilizábamos base porque decíamos que la base era para las mujeres mayores Tampoco utilizábamos sombra porque razón, porque las sombras eran como muy extravagantes en ese entonces En utilizar a base o sombra era como algo que no estaba como de moda A medida fue pasando el tiempo que ya mi mamá me veía maquillada Pues ya fui comprando mi lápiz, mi rubor, mis cositas porque ya no me daba pena Ahora vamos con el rubor Que este sí me lo echaba súper, siempre me echaba bastante rubor Miren, algo que a mí me encantaba en ese entonces era irme a dormir con el lápiz así Yo no me desmaquillaba porque el siguiente día amanecía con los ojos todos humados Lo cual a mí me parecía súper lindo, lo más lindo del mundo Me miraba, yo me miraba hermosa cuando amanecía así toda humado los ojos Tampoco nos pintábamos las cejas Las personas que se pintaban las cejas eran las personas que se las sacaban súper delgaditas A pesar de que yo me sacaba las cejas súper delgaditas, nunca me las pinté, nunca me gustó Y pueden creer que básicamente este era todo el maquillaje Ahora después del lápiz se puso de moda hacerse el delineado arriba Pero no sé si yo era muy pobre, pero yo nunca supe que existía como un delineador Nosotros lo que utilizábamos para delinearnos los ojos era este mismo lápiz No sé cómo me voy a quedar porque miren la punta de este lápiz ¿Puedo hacer trampa de utilizar otro delineador? Nunca había visto un delineado tan más feo como el que me acabo de hacer Eso es todo lo que puedo hacer porque este lápiz no tiene una punta fina Entonces si yo me hacía la línea de agua en negro era como súper maquillada Ahora si yo me hacía este delineado era súper muchísimo más maquillada Entonces muy raramente me hacía este delineado arriba porque no quería andar tan maquillada Ahora movámonos a los labios Para los labios lo que utilizábamos era un lip gloss O un brillito Huele rico pero no sabe tan rico Ok, entonces básicamente este era el maquillaje que me hacía cuando estaba en el colegio Como les digo, todo el maquillaje que vemos ahora era como que no existía en ese entonces Imagínense que ni siquiera máscara de pestañas Creo que fue muy raro que yo me echara máscara de pestañas Era simplemente así Entonces del 2012 al 2018 mi maquillaje ha cambiado muchísimo más Bueno el maquillaje en general Pero en mi caso, entonces el maquillaje que yo más utilizo hoy en día Como el que utilizaría casi todos los días Es simplemente mi base, hacerme mis cejas, el bronceador, el rubor y algunos labios Si es que me he hecho algunos labios Me acuerdo que mi amigo me decía Pero tu base no te cubre como las espinillas o las ojeras Y pues la verdad es que no mucho, no me cubre mucho Porque yo la verdad en una base como más que como para que me cubra esas cosas La utilizo más como para que me iguale el tono de la piel de la cara Y pues obviamente para que la piel no se vea tan grasosa Honestamente no me gusta echarme muchísima base Como que me tape todo No Y pues nada, hasta aquí este tutorial de maquillaje Espero les haya gustado Como siempre, si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios Y como siempre, muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video No olvides darle me gusta y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video Um Las personas que se sacaban las cepas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!